Música Tota Marucha, tambo compito, que es muy bonito, ritmo de cumbia, suena el tambor, sin su maqueta, que gozo yo, cumbia en la fiesta. Tota Marucha, tambo compito, que es muy bonito, ritmo de cumbia en la fiesta. Música Suena el tambor, sin su maqueta, que gozo yo, cumbia en la fiesta. Bueno, vámonos, vámonos. Vente la bala, Marcelita, vente la bala. Música 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 Música